Humar S.A.E.S.P. fue constituida como una empresa descentralizada del orden departamental, encargada de la gestión, implementación y seguimiento a la ejecución del programa Agua para la Prosperidad, Plan Departamental de Aguas, PDA de Arauca, a través del cual se busca avanzar en el proceso de reforma del sector agua potable y saneamiento básico, desarrollar y consolidar las transformaciones que requiere el sector y contribuir al mejoramiento de la calidad de vida de toda la población del departamento de Arauca. El Departamento de Planeación Nacional calificó como una de las mejores empresas del país a la empresa departamental de servicios públicos Humare. 16 proyectos tiene enradicado ante el Ministerio de Vivienda. La empresa departamental de servicios públicos de Arauca, Cumare, fue calificada por el Departamento de Planeación Nacional de NP, una de las mejores del país. Pues es un resultado que se obtiene después de que el Departamento Nacional de Planeación hace la evaluación de todos los gestores del país en lo que tiene que ver con los procesos de implementación del programa Agua para la Prosperidad o planes departamentales de agua y pues como resultado de esta evaluación la empresa gestora, en este caso Cumare, que es la empresa departamental de servicios públicos, se encuentra calificada como una de las mejores junto a los departamentos de Antioquia, Santander, Valle del Cauca, Cauca, entre otros. El gerente de Cumare manifestó que sigue el trabajo para lograr obtener recursos a nivel nacional. Continúa un trabajo arduo en el sentido de continuar con la planificación, la implementación de los diferentes componentes del programa y en algo que sí no hemos tenido muy buenos resultados en el tema de lograr jalonar recursos, pero esto suscita ya que el Gobierno Nacional hoy día no cuenta con recursos para la financiación del sector y han sido muy pobres los recursos que se han asignado para proyectos. Seguirá un trabajo arduo en el tema que tiene que ver con la gestión a nivel nacional para lograr financiar algunos proyectos de los cuales se han presentado ya por parte de la empresa Cumare. Esto pues hoy día los demás componentes se vienen desarrollando e implementando tal cual el Ministerio lo solicita y seguiremos pues trabajando a construir un gran banco de proyectos que permita que el departamento, los municipios y la Nación tengan disponibles proyectos de muy buena calidad para que se logren hacer las inversiones que requiere el sector de agua potable y saneamiento básico en el departamento de Arauca. Según el funcionario, el Gobierno Departamental viene apoyando permanentemente con el funcionamiento de la empresa. El Gobierno Departamental ha apoyado permanentemente en el sentido de que los recursos del Sistema General de Participación para Agua Potable y Saneamiento Básico del departamento han sido asignados a través de la fiducia a que se permita con esto desarrollar la implementación de los programas y los componentes. Y igualmente la Gobernación está asegurando el funcionamiento de la empresa anualmente, el cual asciende más o menos a 900 mil millones de pesos anuales para que la empresa pues haga estas actividades de apoyo hacia los prestadores y los municipios que están vinculados al programa de Aguas para la Prosperidad. Cumare tiene a nivel nacional 16 proyectos radicados en el Ministerio de Vivienda. Nosotros hoy día contamos con aproximadamente 16 proyectos radicados en el Ministerio de Vivienda, los cuales suman alrededor de 43 mil, 45 mil millones de pesos y estos proyectos están en una etapa de evaluación, de revisión para lograr obtener un concepto técnico favorable y que queden disponibles para que bien sea los municipios, el departamento o la misma nación directamente hagan las inversiones que se van a hacer en Agua Potable y Saneamiento Básico. Noticia de la Lupa Araucana pudo conocer que el Gobernador de Arauca, Ricardo Alvarado Bestene, al parecer estaría pensando en liquidar la empresa de Cumare y ahora que va a pensar con la calificación que obtuvo a nivel nacional por el DNP. ¡Gracias!